Tenemos una intensa actividad, estamos cerca de las mil denuncias, en todo caso, de incendios. Estamos hablando de incendios de cañaverales, incendios de pastizales, llanuras, alturas, forestales, y sumamos también los basurales, porque son las condiciones meteorológicas, el tiempo actual de esta estación seca, lo que hace que tengamos semejante impacto, incremento de estos registros. Así que bueno, como se habrá visto, se está trabajando desde Tierra, la Brigada Forestal de la Defensa, con el gran apoyo de los diferentes cuarteles de bomberos voluntarios que tenemos en las provincias, si no, sería imposible. Y además contamos desde hace tres días con un avión hidrante que ha provisto la Nación, en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego, donde la Defensa Civil, o sea, la provincia de Tucumán, la Defensa Civil Provincial, forma parte. Afecta mucho el servicio eléctrico, que es la transportadora que tiene los cables aéreos, las altas temperaturas que generan los cañaverales, sobre todo la calle Pie, hace que automáticamente se produce un desenganche del sistema y afecta a gran cantidad de gente, y pone en riesgo también a la población, porque hay muchos servicios que relacionan con la salud que necesitan los sistemas eléctricos. Cualquier persona sensata no lo hace en estas condiciones, más la manera que se ha encarado, digamos, los medios a través de la provincia, los cortos de comunicación y de información, donde está directamente relacionado también el impacto con lo que hace este marco de la pandemia y de la cuarentena que tenemos, porque afecta directamente la salud, lo que es el sistema respiratorio. Si no tomamos conciencia, no sé cuándo va a ser el momento, porque la verdad es que hay focos de incendios por todos lados.